Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Les damos la bienvenida a la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía en este programa de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS. En este veintiocho de septiembre vamos a hablar sobre el día de acción global por la despenalización del aborto y las demandas del movimiento feminista en este marco y para esto vamos a dar la más cordial bienvenida a este espacio Angélica Rivas. Ella es abogada de la colectiva feminista y también pues defensora de derechos humanos. ¿Cómo está Angélica? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muy bien, gracias, excelente y muchas gracias a ARPAS por estar entrevista en este día tan importante para la lucha feminista. Bien, Angélica quisiera que justamente empezáramos hablando sobre el contexto de esta fecha tan importante que se conmemora no solamente en El Salvador sino en el mundo. ¿Por qué el veintiocho de septiembre de cada año es el día de acción global por la despenalización del aborto? Y bueno, este es un día que que se nombró, ¿Verdad? Como día para América Latina y el Caribe, en realidad, ¿Verdad? Para la lucha por la despenalización del aborto y precisamente, digamos, nos recuerda que nuestros países en América Latina tenemos grandes deudas en esta materia, en materia reproductiva y de autonomía del cuerpo de las mujeres, aunque estamos viendo algunos avances importantes actualmente en algunos países como Argentina, Chile, México, Colombia, ¿Verdad? Vemos otros países como El Salvador, como Nicaragua, Honduras, tristemente, en Centroamérica que tenemos con una legislación altamente restrictiva en un querer de aborto, entonces este es un día que nos recuerda esta lucha. ¿Cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador, Angélica, y digamos, en qué contexto también llegamos al veintiocho de septiembre en este año? Sí, bueno, mire, para el Salvador, para el caso de El Salvador estamos en un contexto bastante inverso, en el año de mil novecientos noventa y ocho, quiero recordar, El Salvador penalizó de forma absoluta el aborto. Antes de mil novecientos noventa y ocho, con los códigos penales que teníamos anterior, incluido el de mil novecientos setenta y cuatro, que era el que teníamos vigente antes del del noventa y ocho, el aborto era legal, ¿Verdad? En ciertas causales que tenían que ver con la vida de las mujeres, la salud, mi violación, pero lamentablemente, en mil novecientos noventa y ocho, ya después de la firma de los acuerdos de paz, donde ya había como un consenso, ¿Verdad? En aquel momento, ya salvadoreña, de la necesidad de crear un código penal que fuera más garantista, un código más acorde a la situación del país, que sin duda, en el estudio, ¿Verdad? Que se hizo del código penal, que avanzó en en varias en varias elementos importantes en materia penal, pero en materia de aborto vimos un retroceso de ciento cincuenta años. Las personas que estuvieron en aquel momento de cara a la conformación del código penal, ellos no lo han dicho, ¿Verdad? Ellos colocaron el artículo tal cual lo tenía el ciento sesenta y cuatro, el código de mil novecientos setenta y cuatro, pero lamentablemente por el auge y el empuje que en este momento estaban teniendo grupos conservadores ligados a iglesias, principalmente la iglesia católica, estamos hablando de el aumento de muertes maternas por causas prevenibles, y en este contexto, digamos, también hay una penalización de las mujeres, y hay mujeres inocentes, encarceladas, ha habido una persecución de las mujeres por este delito de manera sostenida, e incluso por emergencias obstétricas, porque se ha hecho un análisis jurídicamente extensivo, entonces eso ha llevado a mujeres a estar injustamente encarceladas, siendo inocentes, y entonces una serie de problemáticas que estamos enfrentando, y ya tenemos más de veinte años con esta legislación, en el año dos mil dieciséis, ¿verdad? Se trabajó una propuesta de ley, e inicialmente fue presentada, si se recuerdan, por la diputada Lorena Peña, ella le dio iniciativa a una reforma de finalización por causales, posteriormente también en aquel momento el diputado Johnny Reyesol, de aquel momento Partido Arena, también presentó otra iniciativa de reforma a este artículo, que lamentablemente pues no no pudieron ser discutidas durante la la asamblea legislativa de aquel momento, y tampoco la la asamblea posterior, que fue la anterior, lo discutió, y esta nueva asamblea que tenemos ahora, pues lo mandó a archivo. Al mandarlo a archivo, pues queda, ¿verdad? Sin la posibilidad de revisar esta legislación. Entonces, este día, en el marco de la conmemoración del veintiocho, pues se presentó a la asamblea legislativa una propuesta de parte de las organizaciones feministas, que le hemos denominado Reforma Beatriz, en honor a Beatriz, ¿verdad? Esta compañera que hasta el día de hoy, aún después de muerta, sigue peleando, para quienes no sepan quién es Beatriz, ella es una mujer, era una mujer salvadoreña, que en el año dos mil tres, si las personas que han seguido esta lucha se recordarán, presentó un recurso a la sala de lo constitucional de aquel momento, solicitando un aborto, porque ella era una mujer que tenía una enfermedad que se llama lupus eritemastoso sistémico, que fue una enfermedad crónica que no tenía cura, y a partir de esta enfermedad, pues tenía bastante, dañaba varios órganos, y su situación de salud estaba comprometida. Estaba embarazada porque ella quería tener un segundo hijo, ya tenía un primer hijo, y estando embarazada, su embarazo era anencefálico, es decir, que no tenía cerebro. Y como sabemos, ningún ser humano puede vivir sin cerebro, ¿verdad? Entonces, los médicos le explicaban a ella en el hospital de maternidad, que se llamaba en aquel momento, que pues ella no tenía posibilidades de poder, que su criatura pudiera vivir después de, por fuera del útero, después de nacido, que iba probablemente vivir unas horas, cuando mucho, y no morir. Porque ningún ser humano puede vivir sin cerebro, ¿no? Entonces, ella ante eso, y al ser una mujer que tenía ya varios años de estar lidiando con su situación de salud, y que estaba acostumbrada, digamos, a que cuando tenía un problema de salud, pues había un medicamento, había una alternativa para su padecimiento, preguntó que cuál era la alternativa para eso, porque ella no quería ver más comprometida su salud con un embarazo que ni la había. Esto la llevó, pues, a tomar acciones legales para solicitar a la sala de lo constitucional un aborto porque lo necesitaba para salvar su vida. Ella, pues, al final le han hecho una cesárea por el término, porque se tardó demasiado, aunque la sala de lo constitucional de aquel momento decía que desde los casos más expeditos, dada la urgencia y la naturaleza del caso, la sala se tardó varias semanas en resolver, que al final el Estado actuó, ¿verdad?, que no es una cesárea, pero obviamente la criatura no sobrevivió, y ella quedó muy comprometida de su salud. Entonces, ella todavía, hasta el día de hoy, este caso, está vigente en el sistema interamericano, porque antes de fallecer ella decidió emprender también acciones legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allí está su caso, y ella es el ejemplo de las consecuencias que genera en la salud de las mujeres este tipo de legislación, ¿verdad? Entonces, en honor a ella y a su lucha, decidimos denominarle a esta propuesta que hemos presentado este día, Reforma Beatriz, para recordar que hay muchas Beatrices en El Salvador, y mientras no cambiemos de ley, pueden haber muchas más. Entonces, estamos pues con esta lucha este día. Y justamente eso quería preguntarle, digamos, los costos, ya usted nos explicaba, digamos, desde 1998 se penalizó totalmente en el Código Penal, todas formas de aborto, pero ¿cuáles son los costos que tiene para el país? Porque aunque eso esté penalizado, como usted también decía, no quiere decir que no ocurra. ¿Qué pasa para todas esas mujeres que siguen practicando solo de forma insegura, y luego que pueden llegar o no al sistema de salud ya con complicaciones? ¿Qué costos tiene para el país esta situación? Y mire, primero no contar con un registro, ¿verdad? Entonces, al país no tenemos registro. Este es un problema de salud pública, y no porque lo decimos nosotras, es porque lo dicen, digamos, todos los países del mundo, abordan el tema del aborto desde una problemática de salud pública. Entonces, si el país no tiene estadísticas, no tiene un registro de abortos, y evidentemente, el tratamiento para esto, es bien difícil dimensionar la problemática, no solamente en costos para el país, ¿verdad? Sino también, en efecto, para las consecuencias para las mujeres, ¿verdad? Porque todo lo que es oscuro, todo lo que es clandestino, todo lo que es secreto, usualmente no se hace bien. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres pobres que necesitan un aborto? ¿Qué pasa con las mujeres que tienen un problema de salud y necesitan un aborto? Es decir, todo eso no está considerado, o sea, no solamente el hecho de una mujer que por autonomía del cuerpo quiera abortar. Este, digamos, es el caso que menos estamos hablando en este momento. Y no, ¿qué pasa con una mujer? Imagínese usted que es una mujer que tiene cáncer. Esta mujer que tiene cáncer, porque sale embarazada, y esto es un caso común, seguro la gente que nos está escuchando conozco un caso de una persona que cuando sale embarazada, una mujer sale embarazada, se va a poner en control las primeras semanas de inspección, y ahí le descubren que tiene un cáncer. Esta mujer necesita que se le dé tratamiento para el cáncer, que no terapia, no terapia, si no es el caso. Pero estos tratamientos no se les pueden hacer porque ella está embarazada. Entonces, se necesita la interrupción del embarazada para hacerle el tratamiento y que ella luche para contrarrestar el cáncer. En la mayor parte del país y del mundo, aquí no más a la par en Guatemala, eso se resuelve de la siguiente manera. Se le pregunta a la mujer, que es la paciente, ¿no? Y se le dice, mire, usted tiene una situación de cáncer, usted tiene una situación que es urgente de tratar, pero está embarazada, para poder darle el tratamiento adecuado mientras estamos interrumpiendo el embarazo, o usted puede optar por continuar con el embarazo, pero eso tiene estas y estas consecuencias, porque se dilata más tiempo en hacerle el tratamiento. Una enferma del cáncer es sumamente lesivo para su estado de salud. Pero al final del día es la mujer la que decide, ¿qué hacer? Me recae sobre ella, ella puede decidir, mire, quiero continuar con el embarazo, cuando tenga la criatura, me hace todos los tratamientos, es una opción, pero también puede decir, mire, yo tengo más hijos, yo quiero luchar por mi vida, yo quiero seguir viviendo, interrumpanme su embarazo y póngame en tratamiento. Cualquiera de las dos, digamos, conclusiones o decisiones son totalmente legítimas, pero en El Salvador no le damos a estas mujeres esta observación. En El Salvador la condenamos a la muerte. ¿Por qué? Porque al no darle le decimos cuando salga del embarazo. ¿Y esto qué implica? Es un detrimento para el estado de salud. Esto por comentar el caso del cáncer, pero puede ser una cardiopatía, es decir, pueden ser otro tipo de padecimientos que necesitan tratamiento urgente y que por el embarazo, pues, se agravia este estado de salud que tiene. Entonces, eso, por ejemplo, trae unos costos para el estado y también costos para la familia que pierden a esta mujer, a estas madres que dejan a sus hijos y todo esto al estado no lo tiene cuantificado ni tiene las estadísticas. Sabemos que sucede porque todas las personas conocemos algún caso que ha pasado ahí, pero son casos que son del conocimiento a este nivel, no hay una política pública para esto. Sin embargo, el estado sí tiene un compromiso, un compromiso de reducir la mortalidad materna y esto no lo va a poder cumplir si no revisa la legislación en materia de aborto. Otro tema delicado, la violencia sexual, las violaciones. ¿Cuántos hijos, cuántos niños y niñas están naciendo en este país producto de violación porque no le damos a estas mujeres que han sufrido este hecho de violencia en la alternativa de interrumpir el embarazo? Muchas veces son niñas. Yo conozco un caso, por ejemplo, recientemente de una niña que ella tiene en este momento 12 años, ya tiene un hijo producto de una violación de su fin y esta niña es ciega, o sea, tiene la discapacidad de la seguridad. Imagina, es una niña de 12 años con discapacidades de guerra, violentada por su tío abuelo y obligada a parir a la infraestructura y tener que estar la cuidando de nuestra profesión en este mundo. De esos casos es lo que estamos hablando y por eso es que nosotras decimos es urgente revisar esta legislación porque se están cometiendo barbaridades. ¿Y qué piensan, Angélica, sobre estas afirmaciones que ha hecho el presidente de la República en redes sociales sobre que en las reformas a la constitución este tema no va a ser considerado para el debate? Sí, mire, nosotras estuvimos participando en la mesa dogmática donde se trataron todo, bueno, del artículo 1 al artículo 70 que son los artículos referidos a los derechos, a la garantía fundamentales de las personas y pues nosotras también hicimos un silencio para que el texto constitucional obviamente protegiera el derecho a la vida porque hay que proteger ese derecho, ese derecho es uno de los derechos fundamentales sin duda alguna, pero como cualquier derecho no puede ser absoluto, entonces en el texto que proponíamos, y fue el texto que el equipo ad hoc le envió al al presidente de la república, lo que se establecía es que pues se viera cuando había un una colisión de derechos entre la gestante y el no nacido, que la ley secundaria debería desregular, ¿verdad? Entonces el presidente de la república ya ha adelantado su criterio, ha dicho que él no está de acuerdo, colocándose del lado de los grupos más conservadores y religiosos, nuestra consideración es que obviamente es una posición en principio que desconoce que es una problemática. Segundo, que si el presidente conoce que es una problemática, como efectivamente él lo ha dicho, ¿verdad? En otras ocasiones quiere decir que no le importa que la salvadoreña se muera, y que prefiere la garantía, la publicidad, la popularidad que le da estar de lado, que él considera, ¿verdad? Que le da estar de lado de los grupos religiosos más ultraconservadores de este país, que estar del lado de las víctimas, de las mujeres, de las más pobres, de las que sufren, no le importa. Ese es el mensaje, ¿verdad? Él está pasando la historia como un presidente que le está negando derechos a las mujeres más pobres, que las está condenando a morir, porque ni siquiera se abre al debate. O sea, eso es lo más lamentable, estimados, estimados, bien que lo escuchan, que ni siquiera lo somete al debate, sino que sienta posición al decir, no, va a quedar como está la constitución anterior. Pues la constitución anterior, que es la actual vigente que tenemos, no limita en ningún momento a que se pueda descenar el aborto. Claro que no limita. Lo que se estaba buscando era que tuviese esta nueva constitución un mejor texto. ¿Por qué? Porque se supone que la lógica, ¿verdad?, de modificar la constitución es hacer una constitución mucho más garantista, mucho más moderna. Pero, ¿cómo va a ser moderna si lo que estamos haciendo es negándole derechos a poblaciones históricamente moderadas? No, esto es totalmente retrogrado, ¿verdad? Yo me imaginaba al presidente un poco más moderno, menos abierto al diálogo y al debate, pero esta tierra no quiere debatir estos temas. Entonces, yo digo, qué poderosas somos las feministas y qué frágil el presidente, ¿verdad?, que no quiere debatir un tema que es altamente sentido por las mujeres, porque hasta que sufrimos, ¿verdad?, Beatriz, yo recuerdo cómo abrió el debate social, yo recuerdo cuando Beatriz, el caso de Beatriz estaba en los periódicos, haberme ido en un taxi de estos amarillos que no toman en la calle, ¿no? Y el señor, que si no sabía quién era yo, pero me empezó a hablar del caso, de cómo a él lo había impactado y me decía, mire, mi hija acaba de pasar por eso, porque a mi hija se le vino un niño, imagínense, este, y ella estaba enferma, menos mal que se le vino solo, porque qué tal que no se le hubiera venido solo, se me hubiera muerto mi hija, es decir, había generado un debate, una sensibilización en la gente, en la BRICS, el tema, habían personas que me abortaban en ese momento y me decían, mire, yo pensé que era legal, yo no sabía que en un caso así de salud tan grave como el que tiene Beatriz, no se podía hacer un aborto, eso no lo sabía, es decir, hasta que las personas pasamos, y que usualmente, como decimos, son las personas que tienen menos recursos en las que pasan por esto, hasta entonces hay como el conocer y sensibilizarse de la problemática. Entonces, si sos el presidente de la república, y tenés este compromiso, él no puede desconocer él como presidente de las problemáticas que afectan a la población. Entonces es sumamente triste, indignante la posición del presidente, pero nosotras a decir que nuestra demanda está ahí, está en la agenda pública, es una necesidad urgente, es un asunto de salud pública, y por lo tanto no lo vamos a abandonar. Esto vamos a seguir luchando, nosotras pues no somos invisibles, hemos estado por años en esta lucha, y vamos a continuar. Y para terminar, Angélica, justo eso quería preguntarle un poco la valoración social que hay sobre este tema, ¿no? Porque es importante acercarle a la gente información para entender la situación, porque vemos también que desde los grupos conservadores, pro vida, digamos, se promueven discursos de que la despenalización va a abrir, digamos, a que esto sea como un deporte, han llegado a decir que, digamos, que se obligue a las mujeres también no a decidir, sino a, de la legislación, que es importante acercar información y entender, como usted decía, la dimensión que tiene este problema de salud pública. Sí, hay mucha desinformación, y los grupos conservadores se han encargado por años a desinformar a la gente, a enviar este tipo de mensajes. Mire, yo dos cosas, grupos conservadores hay en todos los países del mundo, y eso no ha detenido el avance de lo que ha hecho, en El Salvador tampoco lo harán. Eso para empezar. Y segundo, mire, ya hoy por hoy, por ejemplo, la marcha de este día para presentar la reforma de Beatriz fue una marcha que pese al COVID, que pese a todo, las compañeras, los colectivos de jóvenes estuvieron ahí en la calle, y quienes no pudimos ir por diferentes razones, hemos estado en redes sociales, es decir, el tema está en agenda, queremos discutirlo, a nivel comunitario, los grupos de jóvenes principalmente, las mujeres, también lo estamos hablando, en la academia esto se está hablando, ya hay más sectores abriéndose a este diálogo y a esta discusión, y al debate sobre el tema del aborto, el sector médico también está abordando, es decir, otro creyente, ¿verdad? Y no solo la feminista, y esto es importantísimo, ¿verdad? Yo creo que esta lucha, pues ahí la continuamos, con los ánimos puestos, con la energía, interpelando a los diputados, porque ellos tienen una responsabilidad histórica en esto, quienes cometieron estos errores de haber penalizado en 1998 el aborto, llevan sobre sobre sí mismo esta historia, la historia de los abogados, llevan la muerte de los mujeres encima, porque la causaron, y en esta oportunidad son estos legisladores los que tienen la oportunidad de cambiar esta, esta, esta legislación que ha sido tan restrictiva, y que a nivel internacional es de un escándalo, o sea, revistan el caso del Salvador, miran lo que pasa, las consecuencias, y este escándalo, yo recuerdo en Polonia, cuando había una lucha hace algunos años, una mujer con un cartel que decía, yo no quiero ser como el Salvador, no queremos ser como el Salvador, es decir, ser un antimodelo en el mundo, en este tema, es una vergüenza internacional, entonces tenemos la llave para cambiarlo, ¿verdad? Los actuales legisladores, y vamos a apelar a esto, y que no nos dicen que no a las feministas, le dicen que no a las mujeres salvadoreñas que pueden pasar por una situación así, una emergencia, a las madres que han perdido sus hijas, producto de esta penalización, ¿verdad? Angélica, quiero agradecerles por su tiempo y por habernos acompañado en esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes y un saludo, un fuerte abrazo a toda la gente que nos esté escuchando, ánimo, hay que seguir, sin las mujeres, no hay democracia, sin los derechos de las mujeres, no hay avance en nuestro país, así que sigamos luchando, muchísimas gracias. Muchas gracias Angélica y también a ustedes por habernos sintonizado en la entrevista de hoy, la esperamos mañana en Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó, la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña, la entrevista de Voces en Contacto. De esta manera finalizamos Voces en Contacto, vamos a volver el día de mañana, siempre a las cinco treinta de la tarde, se despide Donaldo Barahona, hasta la próxima. Ha finalizado Voces en Contacto, la revista informativa de la red de ARPA, con el acontecer de las comunidades de El Salvador.